Muchas gracias, Agarto, desde el Hospital Materno Neonatal, porque se están atendiendo únicamente urgencias de aquí. El cuerpo del personal está en estado de asamblea permanente. ¿Así, doctora Dina Lángel? Sí, hoy hemos hecho otra asamblea y hemos decidido continuar con la medida de una asamblea hasta que seamos escuchados por el señor ministro. ¿Puntualmente qué están reclamando? Aumento salarial. Queremos un aumento salarial, el básico, el salario básico. ¿Llevan ya más de un mes de reclamo? ¿No han tenido respuestas? Nosotros presentamos 10 notas y el señor ministro no nos ha recibido. Así que nosotros apelamos inclusive al gobernador a ver si él nos quiere recibir, porque los problemas están, están los hospitales de pie, y queremos una respuesta para poder seguir dedicándonos a nuestro trabajo, que es para lo que nosotros estamos preparados. Estamos preparados para atender a nuestros pacientes. Esto no es lo que nosotros elegimos. Nosotros elegimos para estar dentro del consultorio solucionándole los problemas a los pacientes. Pero no tenemos otra forma de reclamar. Bien, doctora, para que la gente se quede tranquila, ¿urgencias sí se atienden? Sí, las urgencias se atienden. Los pacientes no son desatendidos. Y es por eso que no escuchan nuestros reclamos, porque nosotros nunca abandonamos a nuestros pacientes. ¿Qué es lo que no se está atendiendo? Los controles, digamos los controles de ginecológicos. Pero todo lo que sea consultorio de alto riesgo, en obstetricia y las urgencias se están haciendo.